¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? ¿Habéis visto mi nuevo look? ¡Qué chuli! ¡El aburrimiento! ¡Qué es muy malo! Pues hoy he estado aquí que había quedado con mi prima Ariel, pero hace una calor que cualquiera está aquí en Sevilla con más de 35 grados. Hace mucho calor. Entonces puede ir cada una a su casa. Y como estoy tan tan aburrida, he decidido que le voy a gastar una broma. Le voy a gastar una broma telefónica que me voy a hacer pasar por un nuevo crash. Que yo voy a intentar de que sea su nuevo crash, su nuevo crash, su nuevo crash. Y voy a decir sí un montón. Así que vamos a verlo. Bueno chicos, pues voy a llamar ya a mi prima Ariel. Estoy súper nerviosa porque mi voz es de todo menos de niño. A ver, la voy a enseñar. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay no me sale! Estoy súper nerviosa. ¡Hola! 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 ¡Ay! ¡Pfff! ¡Hola tú! Es que como no me salga, uy, mi lazo. Bueno, da igual, como salga, salió. No creo que se den mucha cuenta porque mi voz es muy aguda y se va así. ¡Uno! ¡Uno, mira! Así, la voy a llamar, venga, la voy a llamar. ¡Ay! Venga, vamos a llamarla. Venga, la voy a llamar. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Hola! 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 ¿Pero es Adiel? Sí, ¿tú quién eres? Yo soy tu crush. ¿Cómo que me quedas? Si ya acabo yo, ya verás con mi crush, hace nada. No, no, yo soy, yo soy otro. ¿Cómo que otro, si yo solo tengo uno? Bueno, pero ya tienes dos. ¿Cómo que tengo dos? Pues tienes dos. ¿Uno y otro, eso, son dos? Sí, yo solo tengo uno, yo si no te conozco. Pero yo seguro que tú me ves y te enamoras. ¿Y qué? ¿Concéis tu crush? Pero si yo solo tengo uno y acabo de hablar con él hace cinco minutos. Bueno, pues, yo voy a hacer tu crush y voy a hacer todo lo posible. Y ya vas a tener dos crush. ¿Y si ya no quieres que tú se me quedas? Pues voy a hacer todo lo posible. ¿Cómo que todo lo posible? Pues todo lo posible para que yo sea tu crush, para que te enamores de mí. ¿Cómo para que me enamores de ti? Que te enamores de mí, que tú me veas súper, súper guapo, divino de la muerte. ¿Pero si ya tienes de uno conozco de enanos, ni siquiera cómo te llamas? Bueno, pues, ya tienes mi número y podemos usarlo. ¿Pero cómo te llamas? A ver. Pues claro, te voy a decir cómo me llamo. Pero, pero, a ver, ¿cómo te llamas tú? Pues claro, te voy a decir cómo me llamo. ¿Cómo que no me va a decir cómo te llamas? Pues claro, ¿cómo me llamo? Pues entonces te cuerco. No, 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 no. Te digo, te digo mi nombre. Me llamo... ...Croporio. Ah, vale. Pero, mira, vamos a hacer una cosa. Te voy a poner ciertas condiciones para que tú seas mi crush, ¿vale? No, no, no. Yo, porque este es tu crush, solamente lo tienes que mirar entre aguas o poco, entre aguas. Eh, pues adiós, hasta luego, Gregorio. No, 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 le puedo hacer dos condiciones. Pues a ver, las condiciones son que te vas a cambiar. Es un hombre... Perdida, ¿es mi nombre? Oye, bueno, ¿por qué no me escribas con la bomba? Te vas a poner Luis Alfonso. Pues no, creo que no te lo digas. Ese es más bonito. Ese es un hombre precioso, ¿no, Gregorio? A ver, Gregorio. No, 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 no. Yo no te lo digas. Luis Alfonso, ¿cómo te digas? Luis Alfonso. Si no, si no aceptas mis condiciones, adiós. Pero es muy cool, sí, Luis Alfonso. Bueno, mejor que Gregorio. Pero, ¿qué es el de tu no telenovela? Es que es el de tu no telenovela. Sí. Bueno, ¿te pones Luis Alfonso o no hablamos más, ¿vale? Adiós. No, 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 no cuelgue, no cuelgue. Que me llamo Luis Alfonso. A mí me va de entonces, mi me va de entonces, no cuelgo, ¿vale? Pero Luis Alfonso va a dar el día. Vale. Bueno, dos condiciones. Tengo que tener más. Yo quiero un crash exclusivo. No puedes tener tú más crash. No. Ah, bueno, vale, estupendo. Así solamente, yo solamente soy tu crash y tú solamente eres mi crash. Eh, yo he dicho que tú no puedes tener más crash. No, que yo no pueda tener más. Bueno, vale. Vale, vale, vale. Bueno. Vamos a dejar ya las condiciones. Y ahora vamos a conocernos un poquito. Que yo, si te conozco a ti. Sé que te gusta el fútbol. Que eres muy guapa. Que tienes el pelo moreno. Que te gusta estudiar. Sacas muy buenas notas. Ah, vale. Ah, que tú sabes de mí, sí. Pero ahora... Ah, mire, mire, mire. Es un metro sesenta. Sí, sí. Sí, pero... Bueno, pero yo no sé nada de ti igualmente. Cuéntame algo de ti. Bueno, venga, te cuento. Venga, ahora te cuento de mí, ¿no? Ajá. Venga, venga. Mira, un metro ochenta y cinco. Me gusta el baloncesto. Mira... No, no, no. Soy rubio. Tengo los ojos verdes. Oye, rubio, los ojos verdes, los ojos de pito, ¿no? No, no, no te pases. No, no, no. Yo no tengo la voz de pito. Es que me está cambiando a hombre. Sí, sí, claro. Sí, es verdad. Entonces, nos vamos a conocer, ¿sí o no? Bueno, yo creo que sí. Vale, vale, pero no te ves muy convencida, ¿eh? ¿Sí o no? Bueno, sí, nos vamos a conocer porque yo quiero ver el metro ochenta y cinco que tú tienes, lo rubio que eres y los pedazos azos verdes que tienes. Y la voz de pito, que eso no me lo pierdo yo por nada del mundo. Vamos, yo tenía que hacer un espectáculo. Bueno, sí, ya quedamos, ya te hablo yo y te digo cuándo quedamos. Bueno, que yo eso no me lo pierdo por nada del mundo. Pero ahora, ahora, una cosa. El pelo con la de color a hombre. Sí, sí, el pelo es que me decoló, claro. Pero luego, me he puesto la caca. Ahora, me voy a bañar hasta por él, no, para ir rojo. Pero luego, pero luego, me he puesto la caca. Y la altura también encoge. Sí, Luis Alfonso, ¿es que te ha ido tú? Ah, vale. Bueno, no te crees que la persona encoge. Sí, sí, encoge. En ochenta y cinco pueden pasar perfectamente uno cuarenta. No, 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 no. Hace diez segundos me dio un ochenta y cinco. ¿Tienes como una plataforma? Ah, claro. ¿Con una plataforma sí se me dio un ochenta y cinco? No, pero no. ¿Con las cinco guapos son? Sí, sí, guapo, guapo, guapo. Sí, sí, bueno, yo te he dicho ya que ya miramos cuándo vamos a quedar y tal, porque eso tiene que ser un espectáculo. Vale, vale, pero para mí se va a tener un testigo que va a hacerle. Que sí, vale. Bueno, chicos, como habéis visto, ya he terminado de hablar con mi prima. Me he hartado de reír, pero pecho de reír y a lo mejor se me ha ido la voz un poquito. Pero bueno, no pasa nada. Me lo he pasado súper bien. Ahora sí, en menudo veo que me he metido. Porque a ver, ¿de dónde saco yo? El metro ochenta, los ojos verdes y el pelo rubio. Pero el pelo rubio lo tengo más fácil, porque me he hecho las puntas para adelante, porque yo las tengo rubias, con una gorra y listo. Amiguitos, que no hay manera de ponerme bien el moño, que se me cae. A ver. No puedo. No puedo. Ay, bueno, está bien. Así que, ya sabéis. Si me queréis ver vestido del nuevo Crash o el Crash de mi prima Ariel, veis el vídeo, porque ya mismo subiré el vídeo donde nos vemos. Y seguro que no me va a reconocer para nada. Voy a estar tan guapo que se va a enamorar de mí en un momento. Bueno, un beso muy fuerte, muy grande. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.